Hoy en Informe 11, el improvisado campeón de Canal 6 hace tan buen trabajo que ahora brinca toros en España, conozca a Vicente Fernández, generaleño, dice que es solo él y el real Hacen un sollozo, es un sollozo, ya las mujeres entienden que es ese sollozo y por qué es y para qué es El mochilero visita un singular tobogán en el Valle de la Estrella Este perro le encanta viajar en carro, pero de manera particular Y en la escuelita Si se dispara una bala hacia el cielo, siempre podría hacerle daño a un ser humano ¿Cómo es que nacen las babosas? ¿Es cierto que le hacen daño a las personas? Estoy más, hoy en Informe 11 Y ahora pues vamos a conocer la historia de un torero improvisado que recibió una oportunidad que estaba esperando desde hace mucho Si, le llegó su hora, su gran día y es que tiene la oportunidad de hacer algo que le apasiona Pero diríamos que en las grandes ligas, él siente que está tocando el cielo con las manos Bueno, queremos saber de qué se trata esto y por eso a usted también se lo compartimos Juan López Ovares es un joven puntarenense que un día fue atacado por la fiebre de los toros Y desde entonces, sus pensamientos y acciones van todas en esa dirección A jugar con ellos en cualquier lugar donde haya oportunidad Desde hace unos 5 años, Juan se posesionó como el torero improvisado más reconocido de Miramar de Punta Arenas Pero quiso ir más allá y desde hace un par de años se convirtió en recortador de toros Entró en esta disciplina con tanto entusiasmo que ha perfeccionado sus saltos notoriamente Aunque es una actividad muy complicada y siempre tiene sus riesgos y accidentes Su empeño y deseos de superación le permitieron avanzar de tal manera Que un día los ojos de colegas profesionales cayeron sobre él y le vieron su capacidad para crecer Tanto que hoy lo encontramos en el aeropuerto Juan Santa María Juan, entonces ¿a qué parte es que vas del mundo? Voy para la cuna de los toros, los mejores toros a España ¿A España? A España, Zaragoza ¿Y qué va a ir a hacer a España? Voy a ir a, como se le ha dicho mucha gente, a aprender de los mejores Porque ya están los mejores recortadores del mundo Entonces ya aprender de ellos más de lo que uno sabe Y también me sirve a mí para aprender yo y venir aquí y enseñarle a la gente aquí Es una gran ilusión Una gran ilusión Como le digo, a mí no me gustaría que solo yo, que llegue mucha gente Pero como dicen, hay que se forzarse y siento que me esforcé el máximo para llegar hasta aquí ¿Qué es lo que usted puede encontrar allá que no hay acá? ¿Qué es lo que le va a ayudar a superarse? Bueno, si yo diría que los toros de aquí no sirven, sería mentira Porque gracias a muchos ganaderos que nos llevan los toros a los eventos Gracias a eso andamos en esto Pero los toros de España son los mejores del mundo La bravura, todo ¿Cómo nace este contacto para irse allá? Bueno, ahora en diciembre gané el premio al mejor torero en Zapote Gracias a Dios que me dio la oportunidad Conocí a los españoles que habían venido a Zapote Que los hayan traído Repetel Y ellos me dieron el contacto, me hicieron la oportunidad de ir allá Y voy para allá con, se llama Andrés Bernadao, ese muchacho que me va a recibir Y ellos vieron que usted tenía potencial para subir el nivel Es el primer viaje que Juan López realiza y eso le significa mucho estrés Más que el que le provoca un toro que deba saltar ¿Ya había viajado antes usted? Primera vez, así, tan largo, sí he estado en Nicaragua y en Panamá ¿Y le pone nervioso el viaje? Claro, me pone nervioso Más que el toro Vea, te voy a decir así, si me pusieran ahorita a saltar un toro O a hacer todo eso que estoy haciendo ahorita, preferiría saltar el toro Me da menos miedo Me da menos miedo Este humilde y apasionado puntarenense espera regresar pronto con mejores armas para brindar su show En cuanto al recorte de toros, es muy importante que el toro sea muy bravo Que sea muy bravo, como decimos nosotros Y que arranque Por ejemplo, un toro español a 60 metros arranca En Costa Rica, lastimosamente no, cuesta mucho Promete darlo todo en España para afinar sus saltos Y regresar como un maestro dispuesto a compartir el conocimiento con los demás costarricenses Que quieran crecer en este riesgoso y singular arte taurino Ay Juancito, la verdad lo queremos felicitar Qué bueno que lo llamaron por allá Le decimos el mejor de los éxitos Y bueno, estamos seguros que también en estas corridas de toros de fin de año Va a quedar como los grandes usted Sí, 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 el año pasado resultó ganador de un importante campeonato En nuestras queridas corridas de toros Y bueno, pues ojalá que este año siga creciendo Ya vieron qué oportunidades tan bonitas A raíz de un talento que él ha sabido explotar con mucha inteligencia Así es que un abrazo para él y para toda su familia Que además le da muchísimo apoyo Y ahora vamos a conocer a Vicente Fernández Pero el de Pérez Celedón Y es que este caballero dice Que en cualquier patio puede No sé, interpretar las mejores canciones sin pena Así como lo hace Vicente Fernández Y la gente hasta lo confunde O sea, de verdad, él canta como Vicente Y la gente dice, ay, ahí está Vicente Fernández Entonces, bueno, conozcamos a Carlos El famoso Chente Fernández de Pérez Celedón El ícono mexicano no necesita presentación Aquella que cuando niña Me dijo, no quiero a usted Pero el tico, sí Señores, yo soy Carlos Solano El Vicente General Ello Yo estoy de todos los días Pero vea qué maíz Estas tierras son muy buenas Y así como usted me ve trabajando Así de rápido Así soy yo para todo trabajo El Vicente Fernández de Pejiballe De Pérez Celedón Se gana la vida como agricultor A sus 58 años Trabaja el campo mejor que nadie Pero su fama proviene De la voz Que canto como Vicente Fernández Una voz como la mía Yo todo el tiempo he dicho Que me consigan Y que me presenten El que cante más que a mí Gente, y si yo le digo a usted Quiero escucharlo cantar Como Vicente Fernández Yo le diría Que con demasiado gusto Y en cualquier momento Y a la hora que usted me diga Porque yo canto en cualquier patio Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tenerte en mis brazos Que Vicente Fernández No, no, yo lo admiro Yo lo admiro Nada más Que yo le decía a usted Que si hubiera alguien Quien cantara Pero lo menos lo que yo canto Es que yo cuando estaba Nuevillo sí cantaba bastante Que ahora no Porque ahora el trabajo mucho Cuando yo estaba carajillo Me la pasaba solo cantando El Vicente Fernández Generaleño Solo tiene ojos Para una mujer Pues está casado Hace 21 años Eso sí Admiradoras tiene Y bastantes Si tú ves que yo hice mal Porque besé tu boquita Vicente Fernández Tiene fama de mujeriego Sí, pero yo no Qué lindas las chulas Ay, compadre Háganse para acá, hombre No, es que las mujeres Son muy chulas Pero no solo se trata De cantar como chente Para Carlos Todo está en que las melodías Salgan del corazón Por eso afirma Que solo el Vicente Fernández Mexicano Y él Logran eso Y todo se demuestra En un sollozo Que es la marca personal De ambos Al terminar Hacen un sollozo Hacen Es un sollozo Ya las mujeres Entienden Que ese es el sollozo Y por qué es Y para qué es Y para qué es Sí, el sollozo es Es porque Lo mismo que venimos Hablando de las chulas Hombre Yo me pongo a cantar En la canción De una chula Y cuando yo termino Tengo que El sollocito Porque no aguanto Ese toque Ese toque Solo hace Vicente Fernández Y ustedes Si no Póngale cuidado A mujeres Hay mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorarla Ese es el sollozo Que solo Vicente Y ustedes Ese es el sollozo Que solo El famoso Vicente Tico Y el famoso Vicente De México Uno es famoso En el mundo entero Y el otro En Pérez Celedón Pero lo que sí es cierto Es que ambos Disfrutan lo que hacen El Vicente Fernando Es mexicano Cantándole a miles De personas Y el Vicente Fernando Es generaleño Entonando sus melodías En su finca Y donde lo inviten Se adelantamos Le dije Que nosotros Simplemente Le hablamos De lo mal Que nos pagaron Que bárbaro Es calcado Como diría Mi abuela Calcadito Así Idéntico Paciente Fernández Que dicha Que tiene esa pasión Además de ese talento Que le acompaña Y que ya le ha dado Mucha fama Allá en el sector De la zona sur De nuestro país En Pérez Celedón Y ahora nos vamos Con nuestro mochilero A un nuevo destino Queremos sorprenderlo Tenemos el detalle De que se fue Para Valle de la Estrella Pero cómo le habrá ido ¿Qué habrá hecho? Bueno Lo importante Es que lleve ahí Ojalá su arbolito Para que deje Ese aporte tan importante Además Que nosotros siempre Disfrutamos muchísimo De todos los lugares Que visita De lo que comen De cómo la pasan Así es que nos vamos De inmediato Con El Mochilero Si ustedes De los que quieren Salir a pasear En esta época Que es la más lluviosa En el país Y dicen ¿A dónde vamos? Bueno Déjenme recomendarle La provincia de Limón ¿Por qué? Porque Limón Es súper curioso Mientras que el resto Del país llueve Para esta época Aquí está En puro verano El recorrido Desde San José Es de tres horas y media Hasta llegar A la provincia de Limón Esto por la autopista 32 Que ahí nos espera Una hora más De camino Para el destino Que conoceremos hoy Nosotros vamos Para el Valle de la Estrella La idea es pasarla bien Cuando uno visita esta zona ¿Verdad Marlicita? Claro que sí Bienvenido Dieguito a Limón Valle de la Estrella Al pueblo ¿Qué vamos a hacer? Bueno hoy vamos Tenemos un día Muy ajetiado Bastante actividad Tenemos una adrenalina Bastante buena En un tobogán Tenemos una caminata En los centesos Aquí de la propiedad También un almuerzo delicioso Ya que viene de San José ¿Qué es la vida Marlicita? Démosle viaje Vámonos Que venga preparado Con energía Porque con solo el tobogán Quiero saber un poco más ¿Cuál es tu realidad? Si vos me pensas O me imaginas En tus labios voy a notar Que me quieres pesar Esto se nos va a descontrolar Baila con actitud Menea Sé que se hizo largar ¿Cuánto tiene el aso? 52 metros Y 5 de piquín Tome Menecita ahí está grabando ¿Verdad? Ok, bien Sus últimas palabras A mi mamá Lo quiero mucho Vamos a ver Menecita Uno Dos Cochilero anda previo Ya, bárbaro ¿Cómo es el toque? No, no, voy a ver el toque Extraño ¿Qué he preparado? Ala, puño Creo que anda en la mochila Todo Creo que no se iba a tirar Esto lo guardo en la mochila Uno Dos Dos Toma, que toma Toma, que toma Es el meneíto Es el meneíto 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 Este ritmo sabrosito que lo bailes tocadito Sobrecito y de tiquito para atrás o de ladito Solo va a acompañarito, no te pares ni un ratito Alguien que bailes bonito ¡Go! ¡Sómbale cabalos! ¡Porque lo bailes la gente rico! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Súper broma! ¡Golet! Este es un cazado especial bucuare Que es lo típico nuestro, ¿no? Y este es una canasta de antojitos Que es un plato que se hace con tátano verde rallado Y arriba con tres tipos de carnes Infrutamos, la pasamos rico, comimos bien Ahora vamos a caminar A conocer un entorno bien chiva Que hay aquí en lugar Nuestro amigo vecino, Santos Diceño, nos va a llevar a conocer una catarata preciosa ¿Cómo está, Santos? ¿Bien usted? ¿Cura vida? ¿Cura vida? ¿Dónde vamos, Santos? ¿A la catarata Waxi? ¿Waxi? Waxi, sí Vámonos, bonito lugar Bonito lugar, sí Vamos a ver Ok ¡Cura vida! ¡Cura vida! ¡Cura vida! ¡Cura vida! Tu cuerpo me lo queje Mira, como ti Dame un minuto más No me hagas esperar No me hagas esperar No me no me no me ¡Cura vida! ¡Cura vida! Mica cascadita Este río nace entre la fila de Sirubeta y Quirubeta Tiene una altura de promedio de esta fila entre 400, algunas partes entre 500 Y esta catarata conocida como Waxley Y este río desemboca aquí a los afluentes del río Cixahola Es importante que hagamos conciencia sobre el paraíso en el que vivimos Tenemos que aprender a valorarlo, a conservarlo A que nosotros disfrutemos de la naturaleza de una manera responsable ¿Y cómo se hace esto? Bueno, si nos encontramos una basurita Nos podemos agacharla, recogemos, la depositamos en el basurero Disminuyamos el consumo de pajillas de plástico También cuando tengamos un chancecito participemos en campañas de recolección de basura Y también sembremos arbolitos, que esto es muy importante ¿Y aquí sembramos uno de qué? Un árbol de centisque, una especie que está en peligro de extinción Casi que hay que caminar kilómetros para encontrar de esta semilla Queremos rescatar esta especie En realidad, por la necesidad de las manos Tratar que entre todos cultivemos Para que los niños y las nuevas generaciones puedan tener un mundo mejor Cuando tengamos un chancecito Ensuciémonos las manos por Costa Rica El país más bello del mundo Dios quiera poner las manos sobre la cima El chinchinal De allí divisar la tierra donde nació Y se nota que la pasó de lo lindo Ya lo pudieron ustedes corroborar a través de nuestras imágenes Un día esto me topeó una señora, doña Julia Me dice, ay, es que qué dichoso el mochilero Cómo pasea, lo envidia ¿Quién no lo va a envidiar? Le pasan haciendo masajes Conoce el país de norte a sur, de este a oeste Come rico Comparte con toda la gente linda de los pueblos ¿Y cómo no se va a envidar al mochilero? Bueno, pues no lo envidie Haga usted lo mismo Que para eso nosotros le sugerimos qué lugares visitar Si estamos en Costa Rica El país más lindo del mundo, como dice él ¿Verdad? Aprovechemos, saquemos un ratito ahí cada fin de semana Una vez al mes, una vez al año Cuando usted pueda Y disfrute tanto como él lo hace Bueno, y es momento de hacer una pausa comercial Y cuando regresemos más historias Y también la escuelita hoy al lunes Así que no se vayan muy lejos Más adelante El perro que viaja en el techo de los carros Y no se pierda la segunda parte de la escuelita Con el profe Giovanni Calderón Si se dispara una bala hacia el cielo Siempre podría hacerle daño a un ser humano ¿Cómo es que nacen apavosas? ¿Es cierto que le hacen daño a las personas? ¡Regresamos! Es momento de continuar con más Muchas gracias por seguir con nosotros Y vamos a conocer a continuación La historia de Luis Guerrero Que como su apellido lo dice Efectivamente es todo un guerrero Es una muestra perfecta De lucha y perseverancia Alguien que cuando tiene algo ahí en la mira Hace todo, 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 todo lo humanamente posible Por alcanzar sus sueños Y es que él hace 7 años Dejó su vida social y su trabajo en San José La comodidad que tenía Dijo Voy a dejarla para arriesgarme A aventurarme a perseguir mis sueños Y saben qué Le fue bastante bien Aquí lo vamos a corroborar Lucho, es que tengo que decirle algo Hoy no puedo entrenar con las tenis Porque son las únicas que tengo Vale, tranquila Yo creo que hoy igual va a llover No se preocupe Entrené sin tenis Tranquila Si son las únicas que tienen No hay problema Bueno, está bien Hecho Fuente, fuerte, chicos Hecho, fuerte, cinco Chicos, vamos Todos en ventanas Hoy vamos con todo Fuente, fuerte, chicos Fuente, fuerte, chicos Fuente, fuerte, chicos Fuente, cuatro, cuatro, cuatro Muchas limitaciones al inicio Yo le contaba a veces Que no teníamos ni dónde entrenar Los chicos se preparaban muchas veces Para un campeonato Bajo la lluvia No teníamos un techo Dónde entrenar Entonces era muy difícil hacerle creer a la gente este deporte, donde gracias a Dios ahora durante todo este tiempo podemos decir que tenemos grandes atletas que aportan cosas muy, muy importantes. Prácticamente sí, tuve que dejarlo todo. Yo vivía en San José, dejé mi trabajo, como le decía. Yo creo que ha sido una de las misiones más lindas que Dios me ha puesto. El sueño misionero de Luis empieza a construirse aquí en Pérez Celedón y por medio del porrismo formar buenas personas. ¡Buenas, dos, tres! ¡We are Céreos! Ahora es toda una realidad. 130 atletas lo esperan todos los días aquí en el barrio La Aurora de San Isidro de Pérez Celedón, donde al fin tiene su sede. Desde los cuatro años hasta los 33, estos porristas dejen sus anhelos gracias al deporte y al apoyo de Lucho, como le dicen de cariño. Siempre, siempre había añorado lo que era irme tal vez a otro país o a Misionario y lo demás. Ahí, gracias a Dios, porque es así, gracias a Él estoy acá, dependiendo de la conmemoración, me di cuenta que esa misión estaba aquí en Pérez Celedón. El celo que fue dormir en el parque acá de Pérez Celedón, donde atletas que di bendición de la vida pasaron y me dijeron, Lucho, ¿usted qué está haciendo acá? Y era por ese momento que ya estaba pasando, de mantenerme tal vez siempre fuerte. Sabía que mi familia no quería ni preocuparla ni nada. Después, en una ocasión, me recuerdo que estábamos a punto de finalizar ya lo que era la preparación para un campeonato y recuerdo que me desmayé, prácticamente me desmayé. Ahí los chicos se dieron cuenta que tal vez podía tener más de una semana donde, no les miento, solo había vivido por pura agua y tal vez un pedacito de pampa. Muchos títulos nacionales en varias categorías y un tercer lugar, el año anterior en el Campeonato UCA de los Estados Unidos, son los principales logros de estos guerreros llamados generals. Yo inicié hace siete años con Luis, me gustaba mucho el purismo, la gimnasia me gustaba, he aprendido lo que es la disciplina, ser responsable, he aprendido valores gracias a Luis, y sí, me ha ayudado mucho en todo lo que es la vida diaria. Llevo aproximadamente tres años, casi cuatro, y yo me enteré de purismo gracias a mi tío André, que él era purrista, y gracias a él yo entré. Y me gusta mucho el purismo, ya que es un deporte que me apasiona mucho, es como mi hobby. ¿Y le ha servido mucho en el estudio, para la disciplina y de todo? Gracias al purismo soy muy disciplinada, yo antes tenía asma y se me fortalecieron los pulmones y ya no la tengo. ¿Cuándo María llegó acá y después mi hijo Noel, empecé a conocer también la figura de Lucho? Y yo creo que Lucho es una persona que inspira a los chicos, esfuerzo, también un comentario que me marcó mucho de Luis, fue que él habla de que primero quiere formar a la persona y después obtiene al atleta. El sueño de Lucho cuenta ahora también con un gimnasio, donde un profesional les ayuda a mejorar su parte física. El programa Generals se extiende hasta Cotobruz y esperan que más personas se unan a este proyecto, al que él le llama una bendición de Dios. ¡We are the world, the world, the world! De veras que le hace buen honor a su apellido, qué bárbaro, más luchador, más empunchado y valiente, Guerrero. Le enviamos un abrazo, le felicitamos y gracias por ser el vivo ejemplo de que cuando uno tiene un sueño clarito, es cuestión de tomar la decisión, ¿verdad? Creérsela, como dice uno, y salir adelante para alcanzar. Eso es lo más importante, porque a veces lamentablemente las personas que están a nuestro alrededor, a no ser que sea nuestra familia más cercana, a veces no va a creer en nosotros, lamentablemente, y si no nos la creemos, bueno, no vamos a contagiar a los demás de ese positivismo, de que sí se pueden alcanzar todos esos sueños que una vez iniciaron aquí en nuestra mentecita. Muchas felicidades a Luis, y bueno, llegó el momento ahora sí de aprender muchísimo en la escuelita, y para eso tenemos al profesor más inteligente, más guapo, más brillante, más empunchado y más veloz. Y más resfriado. De la televisión nacional, ¿cómo más resfriado? También más resfriado. ¿Profe, sigue resfriado? Estoy a la moda, sigo resfriado, no me sale esta gripe. Es una moda, ¿es cierto? Es la moda. Sí, sí. Yo nunca estoy a la moda, pero cuando hay gripe, voy a la vanguardia. Yo tengo como seis meses de estar resfriado. No, mentira, qué pena. ¿Qué pena? Sí. Por lo menos en cuanto a la última gripe se refiere. Exactamente. O sea, que me pregunten del virus de la gripe, no sé todo. Vean, les tengo, profe, disculpa que lo interrumpa, pero les tengo un saludo muy especial de una vez, antes de que se hable, de Dios guarde. Un día de estos tuve la oportunidad de ir a maquillar a una niña que es una guerrera de carne y hueso, pero sí, una guerrera incansable desde hace muchísimos años, y tenía su fiesta de grabación, un sueño hecho realidad, después de muchas adversidades que ha vivido a nivel de salud. Entonces les mandaron saludos. Nayeli. Nayeli. Doña Julia, que dice que no se pierde el programa. Y Charon, la mamá. Y Charon. Ay, pero cuidado, no me lo saluda yo, no. Nayeli, Julia y Charon. Un abrazo para ustedes de parte de Natalia y este servidor, ¿verdad? De verdad que les deseamos muchas bendiciones, y su ejemplo, porque ahí conocimos un poquito de su historia, es maravilloso, que Dios los bendiga mucho. Bueno, qué dicha, qué dicha, qué dicha. Bueno, profe, ¿y qué? Entonces, ¿qué tramo? Bueno, yo les cuento que me escribió Doña Rosmery Torres. Ajá. Doña Rosmery Torres vive ahí en Barrio México, y antes de hacerme la pregunta, me hizo 20 más, ¿verdad? Ajá. Este, y una de ellas era que me ve y dice, ¿cómo se dice casa sin techo en chino? Y yo haciéndole números, como tres días pasé pensando. ¿Casas sin techo en chino? 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 No, 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 Chile mete el agua. ¿Cómo era? ¿Cómo se dice? Sin sin. Ah, ¿ves? Sin sin. Sin sin. ¿Es en serio? Sí, 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 sí. Y ahí me puso varios, me puso varios más, Doña Rosmery. Muchas gracias. Ay, sí, es que ya a veces lo aguerro con uno de madre. Por entretenernos un ratito, me sacó, me sacó del trabajo y me puso a sobrevivir un ratito. Ay, bueno, es un saludo para ella, entonces. Sí, es que dice que ella es interesada en la cultura china y todo ese tipo de cosas. Ay, qué lindo. Entonces me dice, a mí me gustaría saber, porque hablan de que la dinastía china es muy antigua, entonces me gustaría saber que es tan antigua, y si hablamos de dinastía, cuántas dinastías han pasado por allí. Entonces, ahí le investigamos un poquito. Ok, me encanta la idea. Doña Rosmery, sin sin, sin, sin contratiempos, le respondemos su pregunta. Nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar. La actual República China, conocida simplemente como China, es uno de los más extensos en territorio, más poblados y más ricos culturalmente del planeta, es una de las seis llamadas cunas de la civilización. Toda la historia de China se remonta a hace 460.000 años, que atraviesan gran número de dinastías monárquicas, las cuales rigieron y unificaron su territorio desde el año 2000 a.C. Así fue hasta su transformación en la Edad Moderna, en una república, y más tarde en República de Corte Comunista desde su guerra civil. Se estima que los primeros pobladores de la actual China aparecieron hace 500.000 años. Las primeras dinastías humanas propiamente dichas datan de 2.205 a.C. Las monarquías se sucedieron unas a otras en el control del territorio durante milenios, y de las primeras se conservan apenas algunos registros históricos. Al pasar de los tiempos, han sido alrededor de 14 dinastías. China se extiende a lo largo de 9.596.960 kilómetros cuadrados de superficie, y la ciudad china más poblada es Shanghái, con 20 millones de habitantes. El país en total tiene 1.300 millones de habitantes, el país más poblado del orbe. Esa gran extensión le brinda fronteras con 14 países, y la ubica como la tercera más grande del mundo después de Rusia y Canadá. Hola, profe. Me llamo Lucas. Dime, ¿cuál es la diferencia entre lava y magma? La lava y el magma son materiales viscosos provenientes del interior de la tierra. Se forman de roca fundida que se origina en el manto y el núcleo del suelo. Y la principal diferencia entre ambas es la ubicación relativa a la superficie de la tierra. El magma se encuentra en la parte interior de la tierra, mientras que la lava se encuentra en la superficie. Es lo que hace la diferencia en cuanto a su nombre. Cuando un volcán está a punto de hacer erupción, el magma en su interior va aumentando presión. Y en el momento en que el volcán estalla, ese magma se convierte en lava, ya que llega a la superficie con fuerza explosiva. Tanto el magma como la lava, al enfriarse, se convierten en lo que se llama roca ígnea. En resumen, el magma y la lava son el mismo material, pero se llama magma cuando está dentro de la tierra y lava cuando ya ha salido. La lava alcanza temperaturas que oscilan entre 850 y 1200 grados centígrados. Profe, yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Habrá algún color que el ser humano no conozca? Los colores están allí en la cantidad y existencia que conocemos. Lo que sí hay son personas que aprecian más y mejores colores que otras. Los matices que captamos los seres humanos dependen de la cantidad y distribución de los receptores de color que hay en nuestro ojo. Son células fotosensibles llamadas conos, las cuales son responsables de que percibamos nuestro entorno de una u otra manera. Algunos científicos se han preocupado por clasificar a las personas en cuatro grupos de acuerdo con su capacidad de ver, porque hay quienes ven menos colores donde otros ven muchos. Son personas dicromáticas, tienen únicamente dos tipos de conos en sus retinas y se cree que el 25% de la población sufre ese déficit. Por otra parte, existen las personas tricomáticas, que tienen tres tipos de conos y son sensibles a la luz púrpura, a la azul, a la roja y a la verde, es decir, perciben variedad de colores sin problema. Los tetracrómatas ven de 33 a 39 colores, tienen cuatro tipos de conos y les disgusta el color amarillo. Y por último están los que ven más de 39 matices de color, que son los que tienden a percibir incluso tonalidades donde no las hay. Allí tienen la primera parte de la escuelita completita sin faltarle absolutamente nada. Para la segunda parte prometo preguntas y respuestas muy interesantes. Vamos a hablar del apéndice. ¿Lo ha operado usted alguna vez? ¿O la han operado alguna vez del apéndice? ¿Se ha preguntado alguna vez para qué sirve? Natalia Monge nos tiene una respuesta para la segunda parte de la escuelita. No se la pierda que está muy interesante. ¡Ah! Más adelante. ¿Allá hay? No, para la segunda parte de la escuelita. Ahora les digo. Es que me hace gracia porque... Espérenlo. ...se pone fuera de cámaras a vacilar y ve, la embarcaron. ¡La embarcaron! Ahora les compartimos de qué se trata. Pero ahora les vamos a compartir una historia lindísima que encontramos para variar en Pérez Celedón. Es que hay muchas historias lindas, gente bonita, no solo físicamente, ¿verdad? Sino también por dentro que tienen siempre cosas que compartir. Sí, así como también muchos animalitos particulares, como un perro que dicen que tiene fascinados a todos los vecinos, pero sí tiene enamorado a todo el mundo. Y es que dicen que le llaman el equilibrista. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Luis Corrales vive feliz en Pérez Celedón. Es contratista de vidrios. Pero a finales de septiembre, descubre... Yo el 24, el día antes del 24, tuve una fiestilla ahí con unos amigos. Nos echamos ahí unos vinillos. Al otro día, nos fuimos temprano porque tocaba trabajar. Me fui para la costa. Cuando venía de vuelta, yo vengo aquí y veo un carro. Y yo, ¿qué es esa barra? Un perro encima de un techo. Y yo, ¿será que se me subió el vino? La barra es que ya empiezo yo a grabar el perro. Ah, vengo aquí grabándolo. Cuando veo que el perro agarra las vueltas con el carro, entonces me pareció gracioso. Lo grabé ahí un tramo. Me vine, llegué aquí al centro de Pérez. Me parqueé y le grabé la pasada. Esto va a ser bueno, ¿verdad? Entonces ya lo grabé. Y hecho y hecho. Grabé otro tercer videillo por ahí. Como a las 4 o 5 de la tarde, subí el video. Y en cuestión de una hora eso se reproduzó. Más o menos unas 23 mil reproducciones. Y se hizo viral. Bueno, Luisito, ya hemos llegado entonces. Sí, don William, aquí está el compañero Cristian. Mucho gusto, Cristian, pura vida. Buenas, ¿cómo están? Se levanta de una vez, muchachos. ¿Cómo les va? Bien. Luis, ¿cómo estás? Bien. Luis, es el dueño del popular Príncipe. Ese mismo, el famoso Príncipe. Ahí está el perrito esperando. Príncipe tiene 7 años. Es un pastor alemán cruzado con policía. Y aquí en Miravalles de Pérez Celedón, vive feliz con Cristian. Príncipe es todo un experto. Cuando se trata de viajar en carro. Ay, Dios mío, miren ustedes. Don Cristian, si quieres acomoda por acá. Vea dónde viene Príncipe, feliz, contento de paseo. Cristian, si quieres afaga el carrito y viene por aquí para hablar un poquito más. Qué habilidad de Príncipe, vean, vean. Es que ni se mueve, ¿eh? Y le gustan las alturas, tranquilo, vean. Venga por aquí, Cristian, porque estamos más que asombrados, muy contentos de este equilibrista, de este trapecista, de este surfista del asfalto. Cristian, ¿hace cuánto tiempo se da cuenta usted de esta habilidad de su Príncipe? Él, primero que todo, Buenas, él tiene una habilidad desde que estaba pequeñito. Él tenía como un deseo de andar en carro. Él desde que estaba pequeñito hacía el intento, pero cuando estaba muy pequeño él no podía subirse. Conforme fue creciendo, él solo hizo el arranque para subir y empezó y después de ahí nadie lo bajó más. Curiosamente, el perrito no era suyo, era de su hermano. Él era de mi hermano, sí, simplemente que mi hermano, por cuestiones de trabajo y eso, no podía cuidarlo. Entonces, yo lo adopté. Bueno, y muy curioso, yo creo que, bueno, Cristian tiene aquí una academia de fútbol, la máquina. Es la mascota, ya le está preparando su capita y todo. Sí, ya él tiene la capita ahí para todos los aficionados de la máquina que quieran tomarse fotografías con él. Pero también, Príncipe, lo pusimos a prueba en el carro de Luis. De ahí, Príncipe es un perro muy querido por toda la familia. Ahí, nosotros de ahí siempre lo saludamos cuando lo vemos y ahí lo traemos a pasear a San Isidro y a esta finca aquí, y siempre viene ahí, subido. Es el surfista del asfalto, un amante de los paseos en carro. ¡Qué lindo! ¡Qué ternura! El surfista del asfalto, ¿no? Ya vieron ustedes los tramos, los caminos y el perrito se mantiene ahí, quietecito, ¿verdad? ¡Qué habilidad! Pero eso le llaman el equilibrista, no tiene que... O sea, más bien, es algo muy sencillo, no es ninguna tarea fácil estar ahí sobre el techo del carro, como si nada. Bueno, y así hacemos nuevamente una pausa, pero ya casi regresamos con mucho más. En minutos, la segunda parte de la escuelita, con el profe Giovanni Calderón. Si se dispara una bala hacia el cielo, ¿siempre podría hacerle daño a un ser humano? ¿Cómo es que nacen las babosas? ¿Es cierto que le hacen daño a las personas? ¡Volvemos! De veras que para nosotros es una labor incomiable, que ustedes siempre estén ahí, presentes, protagonizando cada una de las historias y compartiendo con todo el pueblo de Costa Rica, y por qué no, hasta fuera de nuestras fronteras, mucho de lo lindo que tiene el costarricense. Por eso no puede perderse el siguiente personaje que nos encontramos. Vean nada más. Estos árboles son el fruto de su trabajo. Frondosos y sanos han crecido durante los últimos años, pero para que estén así tuvieron que hacer cuidados muy bien desde pequeños. Por eso quisimos conocer a los padres de los árboles en Grecia. Don Rafa, Erick y Jonathan se encargan de criar árboles y plantas gracias a sus buenas manos. Y ahí, papito, si le digo a usted que cortador de caña, sembrador de café, este, ya no. Mi papá me sacó de, hablemos, que es nueve años de la escuela. Tengo 63, ayudaba a mi padre, y entonces es de ahí donde nace, que es sembrar una mata, cuidar una mata, saber que es una mata de café, que es una cepita de caña. Y es aquí en el Parque Temático Ambiental de la Municipalidad de Grecia donde ellos cultivan, cuidan y además pasan inventando formas y métodos para llenar de plantas el cantón. Ya hay mucho, mucho, este, por parte de familia que trabaja mucho en el campo, ¿verdad? Y hay mucha información también, sí. ¿Trabajó, tenía un pedacito de tierra o trabajaba? Siempre me ha gustado, siempre he metido mano a la tierra y me encanta eso. Me imagino que muchos de los arbolitos que ustedes creen ya terminan en manos de personas, ya los han sembrado. ¿Cómo se han sentido ustedes con, digamos, porque es un gran trabajo el que ver? Sí, sí, de hecho se hacen campañas donde se donan para reforestaciones, asadas y frutales también, tenemos frutales, ahora lo pueden ver por allá. Esto tenemos una sala de capacitación porque nuestro proyecto, su enfoque es principalmente la educación. ¿Por qué? Porque si logramos educar a nuestra comunidad, tanto a los niños como a los centros educativos y las diferentes instituciones, todos llevándonos una idea de lo sencillo que es sembrar, de lo sencillo que es producir una planta, de lo sencillo que es producir alimentos más saludables y más saludables para el ambiente, es que logramos juntos hacer una coacción y que nuestro planeta se mejore. Pues hay un montón de cosas que se pueden hacer para tener en la casa, Jonathan, pero usted inventó una cosa ahí, bueno, por lo menos yo no lo había visto antes, para la gente vagabunda que le da pereza echarle agua a las matas. Sí, es correcto, hay gente que no siembra porque les da pereza estarles echando agüita o se les olvida. Entonces, este sistema, yo lo que hago es hacerle unos huequitos abajo para que ella esté siempre chupando agua. No hay necesidad de regala. Eso es una albahaca. Albahaca. Y eso es una sola botella, o sea... Es una botella partida a la mitad, se le llena de agua y se le hacen huecos abajo. Entonces, todos estos instrumentos los usamos, desde la casa lo mandan y es donde debemos de aprovechar en los hogares, enseñando a los bebés a sembrar. Como ustedes ven, hasta en las bolsitas plásticas que ya gobierna hasta las va a eliminar. Y aquí las vemos donde tenemos lechuga. ¿Qué tal esa lechuga? ¿Nace pura vida ahí en medio de esa bolsa? No, no, está bien, no es una lechuguita que se produce bien, más con el compostaje que tenemos aquí en el centro de Acoplo. ¿Qué es lo que se necesita entonces para tener esto en la casa y que peguen? Bueno, primero que nada tener la devoción de hacer la siembra y hacerla con mucho amor, porque las plantas son como los bebés. Si ustedes ven, aquí se les da el tratamiento necesario, agüita, la tierrita, que lleva granza, lleva tierra, lleva compostaje. Don Jonathan, entonces, imagínese, esas cajas de estereofón que obviamente contaminan mucho, pues aquí se les da nueva vida. Lo que hacemos es aprovechar todo lo que podemos, de las cositas que en la casa la gente generalmente lo bota, nosotros lo aprovechamos para sembrar. Esto pasó por algunas pruebas, me imagino antes. Sí, de hecho, nosotros hacemos pruebas de cuánto porcentaje le metemos a cada producto para ver cuál es el mejor. El futuro parece estar en crear nuestras propias huertas y comer los productos que hagamos en casa. Sin duda que en esto de cultivar árboles y plantas, ellos son los mejores. Su conocimiento es muy valioso. Enseñanzas que son y serán muy valiosas en el futuro. Bueno, vamos ahora, si ustedes me lo permiten, señoritas, a la segunda parte de la escuelita, como es debido, como ocurre todos los lunes, como ocurre siempre en informe. Profe, se lo permitimos, pero yo estoy deseosa de que Nati nos dé esa respuesta de lo del apéndice. Sí, hablamos del apéndice. La pregunta, propiamente, la pregunta dice que para qué nos sirve el apéndice, si nos la quitan y podemos vivir sin ella, ¿para qué nos sirve? Entonces, ¿para qué está ahí en nuestro cuerpo? Es una pregunta que mucha gente se hace, ¿verdad? Dichosamente, no tenía respuesta para esa pregunta y mi amiga Natalia Monge ha encendido la luz. Ya lo dijo Kiko. Para que nos dé apendicitis. Vemos. Es que, dice Nati, ¿para qué va a existir el apéndice? Para que todos los médicos puedan operarnos de apendicitis. Vea, qué terrible. Ni Dios lo quiera. Yo nunca, gracias a Dios, he tenido que correr, ni por mí, ni por Amanda, ni por nadie en la familia. Pero sí o no que a usted le ha pasado, que ha tenido que salir corriendo de una apendicitis suya, o de un hijo, o del esposo, o de la mujer, de alguna persona en su casa. Sí, muchos niños y niñas. Bueno, la gente joven la afecta mucho, ¿verdad? Sí, entonces uno dice, ¿para qué la apendicitis? ¿Para qué la apéndice? Sí, entonces, ¿para qué está ahí? Bueno, se supone que hay varios órganos del cuerpo que supuestamente no tienen función alguna, como que la evolución humana los ha llevado a no tener ninguna función, parece indicar. Qué curioso, ¿verdad? Pero los científicos no por eso dejan de investigar. Claro. No, pero a mí sí me interesa muchísimo saber, porque he escuchado también que algunas veces hasta se confunde con el dolor de lo que uno llama popularmente colitis, ¿verdad? Cuando le empiezan a uno a hacer los exámenes para ver si es colitis, lo que hacen es descartar que no sea justamente menciona apendicitis, pero bueno, pero sí, ¿para qué sirve? Dichosamente, como les decía, los científicos no se cansan de investigar, siguen haciendo caso omiso de esas versiones y siguen con sus investigaciones y nos pueden sorprender con datos como este. Nuestro profe va a enseñar. Durante mucho tiempo, el apéndice ha sido relegado y despreciado como un órgano inútil una parte de nuestro cuerpo que supuestamente no tiene utilidad alguna. Y esa línea de pensamiento se ha dado porque han comprobado que las personas pueden seguir haciendo vida normal una vez que este órgano es extirpado del organismo. Sin embargo, recientemente, un grupo de científicos estadounidense parece haberle encontrado una función al apéndice. Explican que actúa como un refugio para las bacterias buenas que pueden utilizarse para reiniciar efectivamente el intestino después de un ataque del virus del cólera o de disenteria. Un ataque de ese tipo puede purgar el intestino de las bacterias esenciales para la digestión y es cuando las reservas de bacterias buenas emergen del apéndice para asumir su papel. Sin embargo, los médicos indican que a pesar de las funciones que cumple, no quiere decir que las personas deban aferrarse a él a toda costa. Ante un ataque de apendicitis, solo se deben analizar las sugerencias médicas. Hola, profe, mi nombre es Rebeca. Tengo una pregunta. Si se dispara una bala hacia el cielo, ¿siempre podría hacerle daño a un ser humano? Las armas siempre representan un peligro, por eso no deben manipularse de manera irresponsable, mucho menos si no es absolutamente necesario y si no se cuenta con la experiencia que se requiere. El lugar donde más dificultad tiene una bala para desplazarse es el agua, pero en el aire, ésta se desplaza sin problema. Si se dispara un arma de fuego al aire, ésta alcanzaría hasta un kilómetro y medio aproximadamente, aunque cuenta el ángulo de disparo y el tipo de arma que se use. Y una vez que alcance su mayor altura, empezará a caer. La resistencia del aire limita la velocidad de la bala, pero por tener forma aerodinámica, la velocidad sigue siendo un peligro si llega a caer sobre alguna persona. Y si se trata de un área poblada, la probabilidad de que impacte a un ser humano es más grande aún. En estudios realizados, se concluyó que si la bala se dispara en dirección totalmente vertical, al caer, alcanzaría 160 kilómetros por hora, velocidad suficiente para causar graves conmociones en un cráneo. Se estima que dicho golpe, si se tratara de una bala de 5 gramos, sería como golpear la cabeza con un martillo de 500 gramos a 16 kilómetros por hora. Las babosas, tal como las conocemos, tienen el cuerpo blando y dan una tonalidad entre gris y negro. El tamaño puede variar de acuerdo con la especie que se trate porque existen diferentes tipos. Y aunque sea difícil de creer, ese animalito que parece tan insignificante tiene importancia en el mundo de la medicina. En diferentes partes del mundo se utiliza para tratamientos médicos de enfermedades, sobre todo relacionadas con los bronquios. Con ellas se prepara también la famosa baba de caracol que se aplica para fines estéticos en muchos lugares. Aunque muchas personas creen que son venenosas, la verdad es que no. El peligro de este molusco está en su interior y no fuera de ella. Algunas especies de babosas esconden dentro de ellas un parásito infeccioso que puede causar serios problemas a la salud humana. Por tal razón, se debe tener mucho cuidado al consumir alimentos que tienen contacto con el suelo y la humedad. Deben revisarse y lavarse con sumo interés para cuidar la salud. Vean ustedes, como a veces se sorprende uno, ¿verdad? Sí, qué curioso. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, parece que ya ha sido publicado parte del material médico que nos dice que el apéndice es un reservorio de bacterias buenas que nos permite defendernos de ciertas enfermedades. Es que, todo tiene una razón de ser. Ahí de adorno no va a estar. No va a estar, ¿verdad? Pues sí, no somos una equivocación, somos una certeza. Exactamente. Dicen que Dios no juega los dados, así que todo está fríamente calculado. Yo les agradezco muchísimo, muchachas, que me hayan dado la oportunidad una vez más de dirigirme aquí a todo el público. Pero ve cuando quiera, las veces que quiera, las horas que quiera. Es más, mañana vamos a tener un programazo. Es más, vean nuestros titulares. A ver, a ver, a ver. Nuestros titulares. A ver si le creo, a ver. Este martes en Informe 11 conozca a Barrabás. Al que nadie le teme, al bien es buscado. En Alotico, ¿por qué decimos cuaro? Y el cañero nos lleva a conocer una subasta ganadera por dentro. martes nueve de la noche, Informe 11. Interesante los titulares. No, pero no son titulares. Me han dado durísimo. No, no son titulares, es la promo de mañana. La promo. Ay, ustedes me entendieron, ¿verdad? Bueno, de todas formas es como hacer un titular igual. Ay, sí, sí. Es un antojo. Es un antojo al televidente. El abroca. Ay, ni que la gente se fuera a poner a decir ahí cosas. Ay, no, ¿verdad? No, jamás. Bueno, ya, y con esta súper invitación ya nos tenemos que ir, compañeros. Lamentablemente, eso sí, muy agradecidos como siempre con todos ustedes por su fiel sintonía. Bueno, pues me alegra no irme solo después de la escuelita porque siempre me hacen así, vea, sí. Ay, qué barro. Hoy me las llevo conmigo, entonces. Bueno, por dicho, que es lunes y nos queda Dios mediante toda la semana por delante, ¿verdad? Sí, ojalá que así sea. Así es. Nos vemos entonces mañana, si Dios le permite. Buenas noches. Descanse, buenas noches. Chao.